Oh gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice Dios amado. Mi alma te alaba y te glorifica Dios amado en el nombre de Jesús. Padre celestial Dios mío, recibe toda la gloria y la honra, la alabanza y la adoración Dios mío en esta hora en el nombre de Jesús. Te doy las gracias Dios amado por permitirme estar en este lugar, en esta casa, en este ministerio para predicar tu palabra y traer testimonios espirituales de revelación e edificación espiritual para tu pueblo en el nombre de Jesús. Amado hermano y amada hermana, te bendigo en esta hora y te doy las gracias por ser parte de este canal, de esta familia en el nombre de Jesús. Hoy te traigo de parte del Eterno un testimonio muy revelador sobre el rapto y el anticristo, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Te traigo hasta el testimonio de la pastora, gracias a Chico de Togo. Cuenta esta pastora que en visión se fue en el espíritu y pudo ver lo que es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia y el surgimiento del anticristo en este mundo físico. Cuenta esta pastora que pudo ver las catástrofes y las atrocidades que la espera al mundo y a las personas que no aceptan a Jesús como señores y salvador. Este testimonio es muy revelador, amado hermano, y es de gran edificación para la iglesia. Nos invita y este testimonio nos incita a vivir en santidad y a estar preparado para el arrebatamiento de la iglesia. Te invito a que mires este testimonio hasta el final, escúchalo. Si te gusta dale me gusta y comparte, comparte este testimonio para edificación de la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a Chico de Togo Visión en el espíritu del rapto y el anticristo Vi el rapto, una visión del rapto. Esta es una comunicación y es la continuación de mi encuentro con el Señor que me reveló el misterio del rapto. Cuando el Señor vino, me mostró cómo la novia será arrebatada en el rapto. Recientemente me mostró lo que sucederá cuando suene la trompeta. ¿Cómo sonará la trompeta? ¿Qué pasará en ese terrible día? Esta visión del rapto no ocurrió cuando morí durante 14 días, porque durante esa experiencia de 14 días más allá de la tumba, vi el cielo y el infierno y estuve a punto de regresar a la tierra. El Señor me dijo, Gracias, al regresar a la tierra, si puedes santificarte, si puedes purificarte, cuando te consagres y huyas del pecado, verás lo que sucederá. Gracias, debes recordar que odio el pecado. Tengo mucho que hacer contigo, cosas extraordinarias y gloriosas, pero no me gusta el pecado. Amados hermanos, muchas veces cuando el Señor viene a mí, viene como un amigo y como un padre. Cuando el Señor viene, muchas veces me dice, Gracias, no me gusta el pecado. Y si continúas pecando, eres una rebelde. Se os preparará un lugar en el infierno, y no dudaré en poneros allí, para que entendáis que no me gusta el pecado. Y he visto el horror del infierno. Hermanos, cuando el pecado esté en su vida, no sentirán la presencia de Dios. Porque el Señor dijo, No me gusta el pecado. No puedes imaginar cuánto odio el pecado. El Señor dijo, Gracias, ahora estoy quitando mi iglesia de la tierra. En la Biblia, solía decirle a mis discípulos que ya voy, pero ahora les digo que volveré muy pronto. En Mateos 26, 64, Jesús le dijo, Tú has dicho, pero yo te digo que de ahora en adelante verás al Hijo del Hombre sentado, a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, la trompeta puede sonar en cualquier momento, y el Señor puede venir en cualquier momento a partir de ahora. Él viene a llevarse a su novia. Estaba hablando con el Señor, y él hizo un gesto con la mano. Como resultado, apareció un televisor. Cada vez que el Señor hace un gesto, algo sucede. Una pantalla apareció ante nosotros. El Señor puede decir una palabra y tu vida cambiará para siempre. Este es el tipo de Dios que adoramos. Cuando apareció una pantalla ante nosotros, lo que vi en la pantalla fue aterrador y terrible. El Señor dijo, Hija mía, mira lo que sucederá en el mundo. Mira cuidadosamente. En ese momento, cuando el Señor se dirigía a mí, oí el sonido de la trompeta. No os podéis imaginar el poder del sonido de esta trompeta. Cuando escuché este toque de trompeta, me estremecí, porque fue tremendo, poderoso y sin precedente. El sonido de la trompeta fue intenso y apocalíptico. Cuando la trompeta estaba resonando, hubo una reacción global porque la tierra estaba temblando. De hecho, mientras sonaba la trompeta, vi que la tierra comenzó a temblar. La tierra fue sacudida por el sonido de la trompeta. Las montañas, los cerros y los valles fueron movidos de su lugar por el poder de la explosión y los mares fueron desplazados de sus costas. Cuando el Señor vino en el aire, escuché al mar decir, Por fin ha venido el Señor. Oí a las montañas decir, El Señor ha venido. Hermano, el mar puede hablar porque escuché su voz. Todo estaba desordenado cuando sonó la trompeta. Hubo terremotos en todas partes del mundo. Hasta el último rincón del mundo sabía que el Señor había venido, porque todo anunciaba el regreso del Señor. Hoy hay muerte en todo el mundo, pero cuando el Señor regresó, vi que estaban ocurriendo desastres naturales y accidentes a escala global. Sin embargo, me di cuenta de que nadie había muerto y de que esto es accidente y desastre, porque ese día cuando venga el Señor, la muerte huirá de los humanos. Mientras la trompeta resonaba en los cuatro rincones del mundo, vi que caían aviones por todas partes. Para mi sorpresa, nadie murió en estos accidentes aéreos porque la muerte había huido de los hombres. Hubo accidentes por todas partes y supe que algo terrible y horrendo estaba sucediendo a escala global. Fue una conmoción y un terror absoluto sin precedentes. El Señor me dijo, ¡Gracia! Como dije antes, cuando suceda el rapto, toda la tierra anunciará mi regreso. Cuando tomes tu teléfono para llamar a alguien, todo lo que verás es su mensaje que te dice que Jesucristo ha regresado. Cuando abras el televisor para mirar en ese día, todo lo que verás en el televisor será el mensaje, ¡Jesucristo ha venido! Cuando accedas a Facebook, a Twitter y otras plataformas de redes sociales, no verás a tu amigo ni tu perfil, verás el mensaje, ¡Jesucristo ha regresado! Porque todo el mundo en la tierra anunciará que Jesús ha venido. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 He aquí Él viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron le verán y todas las familias de la tierra harán lamentación a causa de Él. Aún así, amén. Estaba viendo la película cuando el Señor me mostró los cementerios. La Biblia es muy cierta porque vi tumbas abiertas y los muertos resucitando. Los muertos resucitaron y fueron vestidos con nuevos cuerpos glorificados. Vi a esqueletos levantarse y recibir nuevos cuerpos y se elevaron hacia el cielo. Todos volaban hacia el cielo y sus tumbas quedaran vacías. Daniel 12.2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Primera de Tesalonicense capítulo 4 versículo 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de los cementerios comenzó a ver la tierra mientras la gente se levantaba. La Biblia dice que seremos arrebatados y resucitaremos. Vi que toda la tierra estaba en confusión y desorden y que había problemas por todas partes. Escuché a los incrédulos decir estos cristianos tenían razón porque Jesucristo ha regresado. Vi en un mercado donde la gente vendía vi gente elevándose en el cielo. Vi que habían conseguido cuerpos nuevos. La Biblia dice que seremos transformados y así en el mercado los que eran viejos habían vuelto a ser joven. Todos los rastros del envejecimiento habían desaparecido. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52 En un momento en un vistazo a la final trompeta porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptible y todos seremos transformados. El señor dijo Nadie resucitará con señales de envejecimiento porque serán vestidos de juventud a inmortalidad. Vi a una señora que estaba vendiendo un cliente y le dio dinero pero cuando ella estaba a punto de darle el producto al cliente este comenzó a levantarse y obtuvo un cuerpo nuevo y ropa nueva pues sus ropas terrenales quedaron en el suelo. En este mercado la gente se levantaba y dejaba sus bienes y mercancía. Vi vendedores y compradores observándolo todo mientras subía. Entonces el señor comenzó a mostrar mi iglesia lo triste que vi una iglesia enorme con una multitud de gente pero solo un niño de 12 años logró llegar al rapto. El señor dijo hija mía hija mía besa a toda esta gente en la iglesia y a sus pastores se han perdido el rapto se creen cristianos pero se quedan atrás luego el señor me llevó a otra iglesia donde vi al pastor predicando de repente se le cayó la ropa él no estaba allí se fue en medio de la predicación este será un día glorioso y sin precedentes para aquellos que se elevarán en el aire para encontrarse con el señor será un día majestuoso y tremendo para aquellos que estén preparados para encontrarse con el maestro en otra iglesia vi que una parte de la iglesia había desaparecido y otra parte quedó atrás vi personas al lado de sus amigos que desaparecieron ante ellos tengan cuenta que no seremos atrapados en el rapto colectivamente sino individualmente son aquellos que se han preparado los que serán arrebatados en el rapto vi gente saltar cuando vinieron desaparecer a sus amigos y seres queridos la gente intentó saltar pero no entendieron que no es por fuerza no es por poder sino por el espíritu conforme Zacarías 4.6 estas personas fueron derrotadas por la ley de la gravedad intentaron con toda su fuerza saltar pero no pudieron hacer nada con su propia fuerza entonces vi a una pareja durmiendo en la cama la señora fue llevada y su marido quedó solo en la cama vi que el hombre movía la mano para tocar a su esposa pero ella no estaba al ver que ella no estaba en la cama fue a revisar a la cocina pero ella no estaba revisó el baño y la sala pero ella no estaba y se había ido Lucas 17.34 os digo que aquella noche estarán dos en una cama a uno se llevarán y al otro lo dejarán el señor dijo incluso si estás casado todo es cuestión de preparación si el hombre y la mujer están preparados se levantarán al sonido de la trompeta de lo contrario uno se irá y el otro quedará estaba mirando y vi una familia en la mesa los niños el padre y la madre estaban comiendo de repente vi desaparecer a la madre y a los niños y al padre se quedó en la mesa esto fue aterrador y terrible luego vi mujeres embarazadas que perdieron a su embarazo porque su bebé desaparecieron estas madres estaban tocando su embarazo pero los bebés ya no estaban vi a una señora que perdió el bebé porque se había subido entonces vi que la señora también quedó atrapada en el rato y siguió a su bebé en el cielo hubo madres que perdieron su embarazo pero no pudieron levantarse para reunirse con su bebé que se hayan ido el señor dijo cuando suene la trompeta todos los bebés o los niños pequeños y todos los niños que no hayan alcanzado la edad de responsabilidad se levantarán Mateo 19 14 pero Jesús dijo deja a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales el reino de los cielos fue impresionante el señor le mostró entonces los hospitales mientras los enfermos se elevaban en el aire y vi en la maternidad a los niños desaparecer y surgir las parteras buscaban a los bebés desaparecidos y vi en la guardería a todos los niños desapareciendo vi a las parteras ayudando a la mujer a dar a luz y le pedían que empujaran al bebé que estaba por salir y cuando ella empujó al bebé el bebé desapareció porque quedó atrapado en el rapto todos los bebés niños pequeños y niños también han desaparecido hermanos me pregunto si se están preparando para ese día ¿estáis listos para la trompeta? simplemente eche un vistazo a su vida y examine su vida entonces el señor comenzó a mostrarme muchas iglesias vi una iglesia donde había una boda la novia estaba bailando y cuando se acercó a su marido vio que éste desaparecía ante ella en otra iglesia vi al pastor bendiciendo una boda el novio ya había llevado el anillo fue el turno de la novia el lucir el anillo y cuando extendió la mano hacia el anillo el hombre desapareció el señor dijo el rapto no se trata de compromiso se trata de preparación estaba mirando y estaba llorando no sabía que así sería como la gente sería llevada en el rapto vi a creyentes caminando juntos por la calle y de repente a uno se lo llevaron y a otro lo dejaron vi creyentes que se quedaron atrás con sus biblias que apretaban contra su pecho muchos de ellos comenzaron a leer la biblia desde Génesis hasta Apocalipsis el señor dijo dado que el espíritu de Dios será retirado de la tierra eso no será cristianismo puedes leer la biblia todo lo que quieras el espíritu de inspiración no estará ahí como está hoy no habrá consuelo la gente llorará pero no habrá consuelo se pondrán nerviosos en todo el mundo habrá ruidos y clamores por todas partes entonces vi un hermano que corría hacia la casa de un miembro de una iglesia cuando llegó a ese lugar le preguntó al vecino has visto a nuestro hermano de la iglesia ellos le respondieron hermano estamos abrumados estaba aquí hablándonos cuando de repente se transformó y empezó a ascender y se ha ido al cielo lo hemos visto levantarse ante nosotros cuando este hermano escuchó la historia se tomó la cabeza y comenzó a llorar cuando miré vi que los creyentes que quedaron atrás estaban unidos en oración como nunca antes estaban unidos y se consolaban los unos a otros los escuché decir que la trompeta seguramente sonará por segunda vez inmediatamente el señor me dijo gracia la trompeta no suena por segunda vez la trompeta ya ha sonado y no sonará la segunda vez el señor dijo estas personas que quedan atrás pagarán su salvación con su sangre porque mi sangre ya no está disponible para el mundo mi sacrificio en la cruz no es válido después del rapto y mi sangre no salvará a las personas después del rapto de mi iglesia dile al mundo lo que hice en la cruz es válido ahora porque es el tiempo de gracia cuando no os preparéis y os quedéis atrás mi obra en la cruz no será válida la gente pagará por su salvación porque el reino de este mundo será el del anticristo hermano hubo desolación a escala global y el señor dijo todos los pueblos del mundo serán uno después del rapto este no será un país o continente porque todos los pueblos serán uno bajo un solo gobierno el señor comenzó a mostrarme donde estaban reunidos los creyentes en varias iglesias vi a los que se quedaron atrás permanecían permanentemente en la iglesia estaban unidos y habían comenzado y enmendado su vida eran muy serios con el señor y perseverante en oración los escuché orar al señor para que permitiera que la trompeta sonara por segunda vez pero el señor dejó claro que la trompeta no tocaría por segunda vez lloré por todas todas estas personas y los acontecimientos que suceden en el mundo hermano hubo desolación en el mundo después del rapto de hecho vi a creyentes que quedaron atrás golpeando a sus pastores el señor dijo muchos falsos profetas serán expuestos por el sonido de la trompeta vi a creyentes persiguiendo a los pastores con palo machete e instrumentos punzantes para golpearlo vi un grupo de creyentes que capturaron a su pastor y comenzaron a golpearlo le dijeron no nos has dado la enseñanza correcta para que nosotros podamos levantarnos en el rapto desperdiciaste nuestra oportunidad con enseñanzas inútiles deberías enseñarnos a arrepentirnos y a llevar una vida justa para que podamos ser atrapados en el rapto pero te niega a enseñar lo esencial vi que el pastor fue golpeado seriamente el pastor el pastor dijo todos nos quedamos atrás incluso si me vences ahora ninguno se levantará no tiene sentido golpearme el pastor dijo de todos modos no te obliga a venir a mi iglesia es mi propia iglesia si pensabas que yo no hablaba en serio ¿por qué te quedaste? deberías haberte ido en verdad estos creyentes eran vagabundos espirituales que se movían de una iglesia a otra en busca de falsos profetas ese día estos profetas dirían a sus miembros nunca os obligué a estar en mi iglesia y habéis sufrido por el extravío luego vi a otro grupo de creyentes persiguiendo a su pastor que corría cuando lo capturaron el pastor les preguntó ¿por qué me persiguen? te enseñé todo lo que aprendí en la escuela de teología te di todo el conocimiento que estuve en la escuela bíblica de teología el señor me dijo muchos teólogos se perderán el rapto porque enseñan cosas que yo no he recomendado y no oirán el sonido de la trompeta entonces el señor me mostró una iglesia cuando sonó la trompeta hubo un terremoto global y el suelo se abrió en la iglesia y la gente vio un amuleto que el falso profeta había enterrado debajo de la iglesia el señor dijo expondré a los falsos profetas cuando suene la trompeta entonces el señor me mostró otra iglesia donde el falso profeta había enterrado una vaca debajo de la iglesia y la vaca se estaba pudriendo y se suponía que el número de gusanos que salían de la vaca era el número de sus miembros el señor dijo muchos falsos profetas están arrastrando las masas al infierno muchos falsos profetas han convertido sus iglesias en trampas de brujería la gente que viene a su iglesia queda atrapada en las telas de araña de la brujería cuando la gente se une a la iglesia del falso profeta se vuelve un esclavo y dicen sí a todo lo que el falso profeta les dice vi que los falsos profetas y pastores eran golpeados como criminales por los creyentes y esto fue doloroso fue un tiempo de desolación porque la iglesia fue tomada y los santos fueron arrebatados en el rapto que una nueva vida ha comenzado en la tierra sin iglesia y sin el espíritu santo este es un mundo sin muerte porque la muerte huye de la humanidad el mundo entero sabía que algo sin precedentes había sucedido en el mundo y que el mundo ya no era el mismo la humanidad quedó sin Dios sin la palabra y sin el espíritu santo desafortunadamente hubo un avivamiento después del rapto la gente corrió a las iglesias a orar sin embargo el tiempo de gracia ya había terminado se suponía que esta gente pagaría con su sangre soportarán persecución a manos del anticristo y el falso profeta vi iglesias que estaban llenas de gente estaban orando y echando al diablo y estas iglesias estaban predicando que sonará la segunda trompeta y se fortalecerán uno a otro había iglesias por todas partes después del rapto y noté que numerosos incrédulos entregaron su vida a Cristo y se unieron a todas estas iglesias que estaban esperando la segunda trompeta vi a estos incrédulos decir ¿dónde están los ganadores de alma y los evangelistas que solían predicarnos todo el tiempo? ¿dónde han ido? en verdad ya se habían ido y esta era una tierra sin el espíritu de Dios esto era una desolación hermano este es un testimonio sobre el rapto prepárate para encontrarte con tu Dios conforme a Amos capítulo 4 versículo 1 vi el anticristo como sucederá el rapto porque tan pronto como la trompeta sonará hubo desastres naturales que comenzaron a suceder a escala global ese día cuando el arcángel tocó la trompeta vi que la tierra comenzó a temblar fueron terremotos en todo el mundo las montañas fueron removidas de sus lugares la tierra gemía y el mar traspasaba sus límites escuché al mar anunciando el regreso del señor la mayor parte de la tierra sabía que había ocurrido un evento global y que millones de personas habían desaparecido cuando sonó la trompeta de Dios hubo accidentes de aviones normalmente la gente muere cuando hay un accidente aéreo sin embargo el señor me dijo que cuando sonará la trompeta ese día la muerte huirá de la humanidad por lo tanto la gente no morirá cuando ocurran accidentes aéreos como resultado del sonido de la trompeta Apocalipsis 9.6 y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán y desearán morir y la muerte huirá de ellos en el momento en que la esposa de Cristo es tomada la muerte fue eliminada por un cierto periodo y cuando la iglesia fue arrebatada vi un mundo sin el consolador una humanidad sin Dios vi cristianos que quedaron atrás y los incrédulos y la gente buscaba consuelo en la Biblia pero era solo una letra sin el Espíritu Santo había desolación y la gente lloraba desesperadamente por todos lados hubo lamentos por todas partes ahora que la iglesia había desaparecido me preguntaba que pasará con las personas que quedaron atrás desolada la iglesia estaba llena de creyentes e incrédulos fue un avivamiento que estaba sucediendo en el mundo y la gente esperaba el segundo toque de la trompeta y estaban orando a Dios por el segundo toque de trompeta pero el Señor dijo es demasiado tarde no hay un segundo toque de trompeta los que quedan atrás se salvarán por su propio esfuerzo tendrán que soportar la tortura del anticristo estos creyentes tendrán que salvarse a sí mismos mediante su sangre mi sangre ya no vale más y mi sacrificio en la cruz se acabó la llegada del anticristo el hombre del pecado inmediatamente después de la iglesia inmediatamente después de que la iglesia hubo salido y del espíritu santo de la tierra apareció en el mundo un hombre infernal este líder ascendió en el escenario mundial este hombre era el anticristo el enemigo de Cristo el Señor me mostró el espíritu de este hombre cuando el Señor abrió mis ojos vi que este líder tenía muchos pies y muchas manos y tenía cabeza de serpiente de hecho tenía siete cabezas en una de sus cabezas estaba escrito 666 el Señor dijo que quien sea marcado con este número está condenado y separado para siempre de Dios hubo lamento y desolación en todo el mundo cuando este hombre cubrió el escenario mundial este líder comenzó a dirigirse a la población mundial tratando de consolarlos dijo a los naciones ¿por qué lloráis hijos míos? sea consolado debes ignorar al rey de estos cristianos que se llevó a su pueblo vi que en su discurso el anticristo no mencionaba el nombre de Jesucristo lo estaba llamando el rey de los cristianos este hombre le dijo al mundo en realidad es bueno que el maestro de los cristianos se llevara a su pueblo consigo y nos dejara el mundo por tanto consuélate no tiene sentido lamentarse el mundo debe volver a la normalidad y disfrutarlo lo que importa es que vuelvas a la vida normal y te divierta he venido a consolar y consolar a mis hijos y he venido a daros paz por lo tanto consuélate el señor me dijo inmediatamente después del surgimiento de la iglesia en el rapto en esa confusión el anticristo buscará ganarse la confianza del mundo tratando de restaurar la estabilidad vendrá como un hombre bondadoso como un consolador fingirá que vino a dar paz al mundo vi que el mundo corría hacia él él seguía diciéndoles hijos míos no hay necesidad de llorar porque el rey de los cristianos vino a llevarse a su pueblo mirad mirad la tierra hay mucho espacio para la humanidad que estos cristianos abandonen la tierra con su rey tenemos que divertirnos y disfrutar de la tierra tenemos toda la tierra para nosotros en esta etapa era el globalismo no había ninguna nación independiente ya no había continentes porque había un gobierno universal y global la gente del mundo acudió a este líder porque se había ganado su confianza vi durante la gran tribulación que la población mundial llamaba al anticristo el padre amado porque él fue un padre para el mundo que estaba consternado por la desaparición de millones hermano y hermana será un momento terrible los pueblos del mundo serán uno bajo el liderazgo del hombre de pecado hermano cuando el anticristo vio que el mundo le había dado la confianza comenzó a publicar nuevas leyes para su gobierno este enemigo de cristo y dio leyes que se publicaron en todo el mundo daniel 7 25 y hablará palabras contra el altísimo y desgastará a los santos del altísimo y tramará cambiar los tiempos y la ley y será entregado en su mano hasta un tiempo y tiempo y medio cuando el mundo recibió el anticristo él mostró su verdadero rostro fue algo nunca antes visto el anticristo se manifestó con su soldado estos eran soldados que tenían rostros humanos pero sus cuerpos eran los de bestias feroces no me refiero a animales terrestres como leones elefantes o leopardos eran animales y demonios infernales apocalipsis 9 7 y la forma de la langosta eran como caballos preparados para la guerra y sobre su cabeza había como coronas de oro y sus rostros parecían como rostros de hombres este líder ascendió a nivel mundial y lo acompañó la bestia que tenía rostro humano eran animales híbridos feroces con rostros humanos cuando vino el anticristo vi que el mundo estaba lleno de animales demoníacos eran demonios híbridos en todo el mundo y eran visibles para la población mundial fueron calamidades y ferrores apocalipsis 9 dio 9 2 y abrió el abismo y del pozo se levantó un humo como el humo de un gran horno y el sol y el aire oscurecieron a causa del humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio autoridad como tiene autoridad los escorpiones de la tierra hermano vi bestias emergiendo del subsuelo como montañas en todo el mundo vi detrás del anticristo dondequiera que iba soldados bestiales lo seguían vi innumerables demonios detrás de él siguiéndolo hermano fueron millones de demonios los que vinieron con él fue glorioso cuando se dirigió a los habitantes de la tierra le dijo al mundo en los medios de comunicación quien quiera seguir viviendo una vida normal en la tierra debe recibir el signo 666 apocalipsis 13 16 y hace que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y nadie puede comprar ni vender excepto los que tengan la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre el señor dijo esta marca significa condenación separación y pérdida para siempre el anticristo dijo que la señal es obligatoria todo el mundo está obligado a llevar ese cartel cuando vino el anticristo reunió a la gente del mundo para recibir su marca vi que los demonios del anticristo tenían máquinas que apuntaban a la frente de las personas como resultado la marca aparecía en su frente lo que significa que fueron condenados separados y perdidos para siempre apocalipsis 14 9 y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de dios habiendo sido mezclado sin diluir en la copa de su ira y será atormentado con fuego azufre delante de los santos ángeles y en presencia del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tendrán descanso de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre vi multitudes en todo el mundo reunirse para recibir la marca y aquellos que se negaron a recibir la marca fueron acusados y expuestos por sus vecinos amigos y familiares y los demonios del anticristo vinieron a arrestarlos luego se introdujo en el mundo una moneda universal ya no existía el dólar americano y el euro ni ninguna otra moneda del mundo lo único que estaba en circulación era el dólar del anticristo que tenía su rostro y cuando la gente iba al banco a buscar el dinero se veía obligada a ponerse la marca de la bestia de lo contrario no podían recuperar su dinero y cuando obtuvieron su dinero este tenía el rostro del anticristo el enemigo de Dios vi al anticristo decirle a la gente del mundo en los medios de comunicación hijos míos incluso si no tenéis dinero en vuestra cuenta simplemente ir al banco te darán el dinero todo lo que necesitas es la marca 666 aquellos que rechacen mi marca no pueden vivir en esta tierra no tendrán comida agua ni electricidad no utilizarán transporte público ni aviones decadencia moral en la gran tribulación durante el reinado del anticristo en la tierra hubo extrema inmoralidad sexual la gente no respetaba nada y perdía la moral vi que el anticristo estaba organizando espectáculos y espectáculos para los pueblos del mundo estos espectáculos fueron llamados al mejor besador antes que nada vi a hombres y mujeres teniendo sexo en lugares públicos la gente estaba haciendo demostraciones sexuales en el concurso sexual y el público los miraba aplaudía y los animaba diciendo vamos vamos hubo rebeliones y una inmoralidad increíble vi 10 parejas que estaban teniendo sexo así en la calle y la gente los miraba aplaudía y aplaudía vi que la pareja que lo hizo mejor fue recompensada y condecorada el mundo había alcanzado un nivel inaceptable de inmoralidad sexual el anticristo le dijo al mundo no es necesario que lo hagas en la cama cuando estés en el mercado puedes hacerlo allí en el mercado puedes hacerlo en la calle vi que la gente tenía sexo en todas partes en lugares públicos la gente tenía relaciones sexuales en la calle en los lugares de trabajo en los centros comerciales a plena luz del día ante la multitud y hubo aplauso nadie se ofendió ni se quejó es más vi a hombres y mujeres teniendo sexo con animales y vi al anticristo aplaudiendo y la gente también aplaudía el mundo no era como hoy no os podéis imaginar el reinado del anticristo debes asegurarte de ser llevado al rapto cuando suene la trompeta para poder salvarte de la gran tripulación quienes se opongan a la marca no podrán esconderse serán localizados y torturados por los demonios físicos del anticristo cuando vayas al mercado el vendedor comprobará si tienes la marca o no cuando tenga la marca este te entregará la comida o accesorios que viniste a comprar aunque no tengas dinero porque el mundo era uno no había país ni continente y el anticristo era el padre amado de todos la fortaleza del anticristo y la tortura de los cristianos dejados atrás vi que durante el reino del anticristo había cristianos que se resistían a la marca decidieron no aceptarlo sabían que serían condenados y separados para siempre de Dios cuando el anticristo vino al mundo fue a construir un lugar que estaba rodeado por un muro se llamó la fortaleza y dentro de la fortaleza había bestias demoníacas de todo tipo estos demonios híbridos eran soldados del anticristo eran mitad hombre mitad animales los creyentes que se quedaron atrás y se negaron a recibir la marca fueron detenidos y fueron arrojados en la fortaleza donde las bestias escorpiones los mordían y devoraban vivos porque no podían morir y oía a los hijos de Dios llorar y decían ¿dónde está la muerte? ¿por qué no nos morimos? Apocalipsis 9.5 y a ellos se les dio que no los mataran sino que fueran atormentados cinco meses y su tormento era como el tormento del escorpión cuando pica al hombre después del rapto la muerte huirá para que las personas que rechacen la marca puedan ser atormentadas sin posibilidad de muerte el tormento el tormento del infierno saldrá a la superficie y vi que en este periodo la muerte era física y visible estaba personificado en un cuerpo y la gente podía verlo la muerte a menudo llegaba a la fortaleza del anticristo para llevarse a una sola persona donde la gente estaba atormentada y buscaba la muerte en esta fortaleza de tortura innumerables cristianos buscaron la muerte a causa de tormento insoportable vi demonios que eran escorpiones comiéndose las piernas de los creyentes que quedaban atrás luego se le preguntó a estos creyentes si podían recibir la marca ahora cuando dijeron que no estos escorpiones que tenían rostro humano les cortaron las orejas como estos creyentes se negaron a recibir la marca la tortura aumentó y bestias feroces vinieron a comer y devorar sus cuerpos y estómagos mientras aún estaban vivos en la fortaleza del anticristo vi gente más delgada que los cautivos de los campos de concentración nazi era mucho más delgado de lo que puedas imaginar en verdad se suponían que iban a morir pero la muerte había huido de ellos la población mundial denunciaba a los cristianos que se reunían en secreto eran creyentes que tenían la esperanza de que sonaría la segunda trompeta y los soldados demoníacos del anticristo que eran bestias estaban por todos lados en busca de creyentes sin embargo el señor dijo los que queden atrás salvarán su alma mediante su sangre y su propio sacrificio ellos podrán su vida para salvarse a sí mismo apocalipsis 24 y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado a juicio y vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por las palabras de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca en la frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años y como la gente era atormentada en la fortaleza del anticristo y era inhumano e insoportable dejados atrás de los creyentes vi a creyentes que se preguntaban y decían ¿por qué nos quedamos atrás? deberíamos habernos levantado no deberíamos haber estado aquí vi a un líder de la iglesia y a sus miembros fueron a ver al anticristo el pastor le dijo padre amado ¿por qué me quedo atrás? no debería estar aquí el anticristo respondió ¿has olvidado el tipo de vida que llevabas? vi al anticristo haciendo una señal y apareció un televisor la vida de este líder se proyectó en la pantalla cuando se proyectó la vida de este líder vi que se acostaba con damas de la iglesia el anticristo dijo ¿es porque tu padre es el fundador de la iglesia que tienes que acostarte con mujeres que vienen a tu iglesia? vivías en impureza sexual por eso te quedaste atrás luego vi a un diácono que se ocupaba del dinero de la iglesia fue a ver al anticristo y dijo vivía en santidad y siempre estaba revisando mi vida ¿por qué me quedé atrás? hermano hay pecados ocultos que pueden hacer que te quedes atrás vi que cuando sonó la trompeta los ángeles de Dios estaban inspeccionando la vestidura blanca del diácono con una especie de detector cuando llegaron a su bolsillo el detector empezó a sonar cuando el detector empezó a sonar los ángeles volvieron a comprobar la prenda y vieron que era blanco pero el bolsillo del vestido estaba punteado sin embargo la vida dice que nuestra vestimenta debe estar exenta de manchas y punto vi por qué su ropa estaba manchada un día el hombre estaba contando el dinero de la iglesia y robó algo de dinero de la iglesia pero dio un informe falso el señor dijo gracias muchos diáconos de la iglesia y muchos miembros de la iglesia que cuentan las colectas de la iglesia se perderán el rato por culpa del dinero ese día cuando suene la trompeta nuestra vestidura blanca será escaneada una mancha y un punto bastan para descalificarnos los ángeles cañarán nuestra prenda una por una hermano tú sabes la vida que estás viviendo siempre digo que hay tres personas que te conocen tú eres quien conoce tu vida puedes fingir y dar una apariencia falsa puedes mentir a la gente pero conoces tu vida oculta conocemos nuestra vida y conocemos los pecados que están escondidos de nuestra vida Dios conoce tu vida y los demonios también conocen tu vida y estarán listos para acusarte en ese día la gente seguía viniendo a ver al antiguito quienes decía por qué fueron abandonados y sus manchas fueron reveladas pero cuando estaba a punto de partir les propusieron recibir la marca como rechazaron la marca fueron llevados a la fortaleza de la tortura donde vi bestias y demonios torturando a personas que habían adelgazado vi gente que fue comida y devorada viva eran esqueléticos y hueso pero la vida estaba en ellos porque no había muerte estas bestias crujían su hueso pero no estaban muertos vi entonces a la muerte aparecer repentinamente en la fortaleza cuando llegó el ángel de la muerte aterrizó dentro de la fortaleza donde los crecientes eran atormentados cuando estos crecientes vieron a la muerte en la fortaleza todos correron al encuentro de la muerte y rogaban a la muerte que les quitará la vida el señor dijo en la gran tribulación la muerte se enorgullecerá porque la gente buscará la muerte pero él huirá de la gente la muerte controlaba a los crecientes en la fortaleza para dignificar quien era digno de morir vi que estaba rodeado de crecientes que lloraban y le rogaban que los llevara vi a la muerte buscando a un creyente entre los innumerables que estaban detenidos en la fortaleza del anticristo solo tomó una vida entre muchas lo que es doloroso es que había creyentes que habían soportado torturas aguantaban hasta un punto en el que no podían soportar mala tortura acordaron recibir la marca del anticristo obtuvieron la marca fueron condenados y separados para siempre del señor porque la tortura fue profunda para ellos cuando estos creyentes aceptaron recibir la marca fueron sacados de la fortaleza y presentados al pueblo el anticristo vino y dijo al pueblo algunos de los rebeldes se han arrepentido y se han hecho amables el anticristo dio la marca a estos creyentes que habían decidido abandonar su fe la gente aplaudió a estos creyentes que recibieron la marca la verdad es que el tormento fue insoportable el anticristo le dijo a estos creyentes hicieron lo correcto porque les espera una tortura más intensa lo que pasaste fue solo el comienzo pero te esperaba un dolor más insoportable no habrías podido soportar hermano la tribulación será un tiempo terrible tienes que asegurarte de estar en el rapto en el toque de la trompeta a los que quedarán atrás les esperan torturas altroces será mejor que estés entre aquellos que se levantarán en el rapto debemos evitar el gobierno del anticristo será el infierno en la tierra nada debe nada debe separarnos del amor de dios sé fuerte en el señor la marca de la bestia significa que estás condenado y separado de dios vi al anticristo decorando y honrando y condecorando a los demonios que trabajaban para él todas las cosas malas que suceden en el mundo son causas por los demonios revisa tu vida y mira si todavía hay cosas que te condenan oh aleluya gloria a dios santo eres señor gracias a dios amado por este poderoso testimonio gracias a dios amado por estas poderosas revelaciones yo te doy las gracias jesús te doy las gracias a dios amado en el nombre de jesús espíritu santo recibe la gloria y la honra padre amado dios mío recibe la gloria y la honra jesús recibe la gloria espíritu santo recibe la gloria gracias señor por estas poderosas revelaciones gracias a dios amado en el nombre poderoso de jesús amado hermano y amada hermana si estas poderosas revelaciones este terrible testimonio fue de agrado para tu vida fue de bendición para tu vida fue de crecimiento espiritual edificación espiritual para tu alma dale me gusta déjame tus comentarios al final del video amado hermano y amada hermana comparte la bendición comparte el testimonio comparte esta transmisión con la iglesia con tu familia con tus hermanos en las redes sociales compartele amado porque estamos en un último tiempo y cristo viene pronto por su iglesia y tenemos que estar preparados y avisados para el arrebatamiento de la iglesia para el arrebatamiento del pueblo de dios en el nombre poderoso de jesús amado hermano si este testimonio fue de bendición para tu vida compártelo dale me gusta y déjame tu comentario al final del video ames a ver los comentarios abajo del video como este testimonio ha impactado en tu vida en el nombre poderoso de jesús te bendigo te bendigo amado hermano y amada hermana en el nombre de jesús y me despido hasta la próxima entrega en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo adiós y a toda la gloria sino a los hombres amados hermanos shalom shalom shalom